¿Qué hay panditas? Hoy te voy a hablar de dos audífonos de la marca de Hi-Fi Man pero que durante estos últimos días se les ha visto muy poco y la gente los tiene como muy olvidados pero pandita quiero decirte algo interesante, aunque bien estos dos audífonos podrían ser los patitos feos de la marca no entiendo, no me explico por qué la gente no los considera porque son audífonos que son muy buenos y altamente competitivos por su precio así que vamos a presentártelos de este lado tenemos a el Hi-Fi Man HER9 un audífono que se nota la inspiración que tiene y también que es un audífono que tiene un driver dinámico y de este lado tenemos un audífono que fue muy pero muy esperado por la comunidad el Sundara Cerrado o Closed Back tienes que saber que este audífono es Planar Magnetic y que no comparte el mismo driver que su hermano el Sundara original ahora una vez que tenemos estos dos audífonos vamos a compararlos para saber cuál suena mejor primero lo primero el Sundara tiene un precio que ronda entre los 350 dólares y los 400 dólares y el HER9 tiene un precio que ronda entre los 250 dólares y los 350 dólares así que hay cierto rango de precio en estos dos ahora vamos a hablar de la calidad de construcción y aquí el punto es para el Sundara simplemente porque me fascina lo bien construido que está la diadema y sobre todo porque contamos con la misma forma que tiene en las uniones de las copas de su hermano el Sundara obviamente me hubiese encantado que tuviera un poco más de juego las copas por la parte interna pero bueno es un audífono que también puedes darte cuenta que los pads tienen cierto ángulo hacia adentro la madera es muy muy bonita y con su conexión 3.5 lo hace un audífono muy muy bien construido para ser un Hi-Fi Man y de este lado tenemos una banda que va sobre la cabeza que particularmente este tipo de forma no me gusta y es la misma banda que traía por ejemplo el Edition XS y bueno por lo demás pues está pues digamos bien construido igual los pads tienen cierto ángulo hacia adentro las copas son de plástico con esta forma en cono muy particular que tiene así que aquí es muy claro cuál de los dos está mejor construido y por mucho el Sundara ahora vamos a hablarte de qué también suenan y te lo voy a explicar si nos vamos directamente a la firma de sonido creo yo que son firmas de sonidos un poquito distintas el Sundara es un poco más balanceado y el HER9 es más cargado hacia los bajos con unos agudos muy limpios vamos a desglosarlo en cuestión de los bajos a ver pandita los dos lo desempeñan de una manera bestial los dos suenan muy pero muy bien en los bajos me parece que es el Sundara tiene unos bajos más veloces un poquito más limpios y diría yo un poquito más audiófilos pero si quieres un bajo que te retumbe la cabeza con buena limpieza que sea prácticamente para basehead pero un basehead audiófilo creo que el HER9 es una buena opción en este punto está bien reñida la cosa porque quieres limpieza aquí lo tienes quieres disfrutar el bajo aquí lo tienes y creo yo que en ese sentido le voy a tener que dar el punto al HER9 porque la diferencia de limpieza y puntaje técnico están muy parecidos pero si la ganancia está un poquito más por arriba en el HER9 ahora vamos a hablar de los medios y los medios son muy buenos entre estos dos creo yo que me parece que en el Sundara encontramos unos medios un poquito más definidos un poquito más claros un poquito más detallados por lo tanto el punto se lo voy a tener que dar al Sundara no quiere decir que el HER9 lo haga mal porque no simplemente me parece que el del Sundara puede llegar a ser más escalable a qué me refiero con esto que si tú le conectas una mejor amplificación se nota la diferencia y llega a niveles muy superiores por lo tanto el punto se lo lleva el Sundara ahora vamos a hablar de el agudo y aquí pandita los dos están muy pero muy cerrados aunque son distintos los agudos un poquito más balanceado un poquito menos filoso en el Sundara vamos a encontrar también que en el HER9 no es que fatiguen pero se nota un poquito más la presencia otra vez se nota más que es una firma más en V corta que una firma más balanceada en el Sundara en cuestión de calidad y detalle me parece que están muy parecidos por lo tanto le voy a tener que dar un empate a los agudos ahora vamos a hablar de la escena sonora y aquí lo tengo clarísimo no hay no existe no he probado una escena sonora en un audífono cerrado que sea más grande que en el HER9 probablemente exista al menos yo no lo he probado quiero darte una experiencia mi amigo Valtier de el canal de la otra mirada del audio me ha acompañado varias veces a hacer ciertas revisiones te dejo por acá el mundial audiófilo si no has visto este video ve y velo es interesantísimo lo que vas a encontrar ahí bueno pues mi amigo Valtier probó estos audífonos sin tocarlos y él juraba y perjuraba que era un audífono abierto por la gran escena sonora que tiene así que muy buena opción y el punto claro es para el HER9 no quiere decir que el Hi-Fi mantenga una escena sonora muy amplia porque no no es tan amplia pero digamos que un poquito más grande que el promedio de los audífonos cerrados ahora viene la parte interesante ¿cuál de los dos tiene mejor separación instrumental? el Sundara claro es un audífono que yo ocuparía en el estudio es un audífono que puedes ocuparlo como una herramienta de trabajo es un audífono que destaca por su separación instrumental no es que el HER9 lo haga mal pero si está un pasito por arriba por lo tanto son audífonos que son muy distintos y que en lo que hacen bien destacan ¿quieres una escena sonora amplia para unos videojuegos? aquí lo puedes encontrar ¿quieres un bajo retumbante que te ayude a ver multimedia? aquí lo puedes encontrar en el HER9 ¿quieres algo más balanceado o cerrado para estudio o monitorización? en el Sundara lo puedes encontrar son cosas distintas pero quiero aclararlo por ningún motivo estos dos son malos audífonos por lo tanto son audífonos que quise volver a traer al canal en comparativa porque me parece que en cuestión de audífonos cerrados por su precio están en el top por ejemplo si yo quisiera un mejor audífono cerrado que estos dos tendría que gastar 500 dólares o más en el NDH20 que te dejo por acá o en el focal Elegia que te dejo por acá si yo ando buscando algo menor a ese precio cerrado estas dos son opciones bien interesantes tengo por ahí un poco más barato el Oriole tal vez que es más pegado a este lado y tengo tal vez por allá el Sigma Robin que es más pegado a la firma del HER9 así que estos dos audífonos me parece que son unas excelentes opciones si quieres dar un siguiente paso en un audífono cerrado audiófilo así que no me enrollo más te pido que te suscribas que mires uno de estos dos videos para que apoyes a tu canal audio total comer frutas y verduras haz ejercicio y recuerda que nos vemos en el siguiente video adiós